MIGUAHÍRA MIGUAHÍRA Venga a gozar, MIGUAHÍRA 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 Venga a gozar, MIGUAHÍRA MIGUAHÍRA Venga a gozar, MIGUAHÍRA Venga a gozar, MIGUAHÍRA MIGUAHÍRA Venga a gozar, MIGUAHÍRA MIGUAHÍRA ¡Suscríbete al canal! 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 Música Música Azúcar, azúcar, mara, los rumberos Así decías en el acú, para todos los rumberos Azúcar, azúcar, mara, los rumberos Música Azúcar, azúcar, mara, los rumberos Música Azúcar, azúcar, para los rumberos Música Azúcar, azúcar, para los rumberos Música Azúcar, 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 para los rumberos Música A las tres de la mañana, esta vaina se termina, señores Azúcar, azúcar, mara, los rumberos Música 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 Ajá Música 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 ¡Fabrito! 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 Y listo así, maestro Y listo así, maestro Y listo así, maestro Música Y listo así, maestro 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 Música Soy campesino y viejo del monte, soy campesino Soy campesino Soy campesino y viejo del monte, soy campesino 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 Del monte Del monte A mí me gusta gozar Del monte Yo vengo gozando Yo vengo gozando Yo vengo como vengo Del monte Vengo, vengo del monte Del monte Yo vengo gozando Del monte El monte Del monte Del monte Naturo Del monte Del monte El monte Del monte El bonté, el bonté El bonté, el bonté El bonté... El Bonde ¡El bonde! 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 Gracias.